Guías digitales para docentes. Tutorial 3. Ajustes del curso. Dentro de la pestaña Mis cursos, en la barra superior, se ubican los cursos a los cuales esté matriculado como docente o como estudiante. Solo podrá acceder a los ajustes de un curso si usted es docente del curso. Al ingresar a un curso, usted verá en el bloque Administración, ubicado en el lateral izquierdo por defecto, tres subcarpetas, Administración de curso, Cambiar rol A y Ajustes de mi perfil. Dentro de Administración del curso, podrá editar los ajustes del mismo. La solapa de Ajustes, llamada General, le permite configurar la fecha de inicio del curso, que es mayormente utilizada para el formato de curso en modo semanal. En la solapa Descripción, puede ingresar información sobre el curso que quedará visible en la página principal de WebAsignatura. Podrá escribir un resumen del curso, así como agregar una imagen en Archivos del resumen del curso. En la sección Formato del curso, usted determina el diseño de su web asignatura. Puede optar por diferentes configuraciones. En general, se utiliza Formato de temas que organiza el curso en secciones temáticas, o Formato semanal que organiza el curso en secciones semanales, con la primera semana a partir de la fecha de inicio del curso. Con la opción Número de secciones, es posible seleccionar la cantidad de temas o semanas. También tenemos ajustes en cuanto a la visualización del curso, como por ejemplo, Paginación del curso, que determina si el curso completo se muestra en una página o se desglosa en varias páginas. En la solapa Apariencia, puede elegir el idioma de su web asignatura, o si no, dejarlo en No Forzar, que tomará el idioma por defecto que el usuario esté empleando. Los resultados de todas las calificaciones del curso aparecen en la sección de Calificaciones, disponible en la página principal del curso por defecto. Si un profesor quiere ocultar las calificaciones a los estudiantes, puede desactivar su visualización con la opción Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes. Esto no impide usar o establecer calificaciones para actividades individuales, únicamente impide que los alumnos vean los resultados. De la misma manera, se puede configurar la visualización del informe de actividades a los estudiantes. En la pestaña Archivos y subida, se determina el tamaño máximo de los archivos subidos por los estudiantes, por ejemplo, para completar una tarea. El acceso a invitados no está disponible en web asignatura. La pestaña de grupos permite definir la utilización de grupos por defecto para toda actividad del curso. Grupos y agrupamientos se verá en un tutorial específico. Siempre recuerde guardar los cambios realizados con el botón azul Guardar cambios antes de abandonar la página.